Hola, bienvenidos a esta nueva faceta de mi canal Un podcast, estoy súper nerviosa de hacerlo porque, bueno, es algo que no tengo idea Pero el otro día de tanta rabia que tenía viendo un drama Que empecé a hablar en mi Instagram Stories y dije Oye, si me dedico a hablar de dramas también Así que se me ocurrió esta idea Les pregunté a ustedes si les gustaba la idea Varios me dijeron que sí, así que estoy súper emocionada de empezar esto Esto va a ser súper hipiento, muy de persa, un podcast muy artesanal Porque no tengo nada de experiencia De hecho busqué, busqué así como ¿Cómo hacer podcast? ¿Qué hay que poner en un podcast? ¿Qué se hizo en un podcast? Pero bueno, al final dije ya, ¿saben qué va? Simplemente voy a hablar y a lo que salga Lo que sí, vi que había que tener sonido así como tipo radio, radio carnaval en mi ciudad Así que me compré un software así con todo si no pagué Así que le puse un poco Wendy Así que espero que les guste De todos los nombres que me sugirieron, elegí Drama Queen Porque me recuerda una película de Lindsay Lohan No sé si ustedes la cachan, que se llama Confesiones de una típica adolescente Y que la canción decía Na, 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 Drama Queen Ya, entonces, no sé Apenas me dijeron ese nombre y que me lo repitieron varias veces Dije Oye, sí Metin KS Así que aquí les doy la bienvenida a Opiniones de una Drama Queen Ajá Oye, suena súper bacán Es que sí Después de subir una fotito así como de mi software Y lo compré, oye, con mi tarjeta Oye, qué emocionante Súper profesional Bueno, y para el día de hoy vamos a empezar con un drama Que yo ya había visto en el año que salió Pero Esta vez lo volví a ver Y anoté súper material O sea, anoté un montón de cosas, de cuestiones Así como A quién odio, a quién no odio Así que vamos a hablar de Cheese in the Drop Que si no lo han visto es un drama del año 2016 Que viene acá en Corea Que fue mega popular O sea, todo el mundo veía ese drama Fue muy, muy popular Así que les voy a estar Relatando un poquito de qué se trata Y también mis opiniones al respecto Que son hartas Pero antes de empezar Porque yo sé que hartas personas lo están viendo Porque cuando les pregunté sus opiniones Me pusieron un montón Ay, yo también lo quiero ver Así que les vamos a decir Que tenemos un spoiler alert Oye, yo amo Mario Bros Entonces elegí como sonidos de Mario Bros Bien Bien Nintendo Bueno, este drama Cheese in the Drop Tiene 16 capítulos Y está programizado por Dos personajes Voy a nombrar a las personas por personaje Porque la verdad es que no cacho Muchos nombres coreanos Como para decir Actor, personaje y todo Entonces Tenemos a Hongseol Hongseol es un estudiante La verdad es que nunca detalla mucho Pero una estudiante universitaria Como que está Tiene una vida bien agitada ella Como una vida bien difícil Tiene que trabajar para pararse la universidad Su familia es clase media Tiene que ganarse beca Entonces me siento un poquito Identificada con ella Porque yo cuando estaba estudiando También estaba Era garzona Hacía pololitos por aquí y por allá Para ganarme plata extra Que las propina Y todo eso Andar en micro ¿No? Todo Me siento identificada Con ella un poco En esa parte Más que nada No tanto como en la personalidad Y luego tenemos al protagonista Que se llama Yujong Yujong Sanbe Él es Creo que un año O Sí, debe ser como Un año mayor que la protagonista Y estudian lo mismo Entonces son compañeros de carrera Y él es un Sanbe Que si no conocen lo que es Sanbe Es como Una persona que tiene Más experiencia que tú en algo O sea como Un colega que tiene Más tiempo que tú en el trabajo O no sé Un Un compañero de universidad Como en este caso Entonces en Japón sería Senpai Acá es Sanbe En Corea Entonces El drama completo Se trata como de Su historia de amor O No sé si es una historia de amor La verdad Porque Bueno No Ya Me estoy adelantando las cosas Bueno Entonces Todo parte alrededor de Hongzol Y en el primer capítulo Nos muestran Que Ella tiene como una mala espina Con Yujong Sanbe Porque Yujong Sanbe Aparte que tiene cara culebra No digo que el protagonista Sea feo Para nada Él No Pero Como que La estética que le hicieron En el drama Tiene cara culebra Entonces como que Como cara Casi Voldemort Entre Voldemort Y No sé Como bien culebrón Entonces Y Ella como que tiene mala espina Con él Todo el rato como que lo mira Porque Ah El drama parte cuando él Le da como vuelta Un jarro cerveza A una niña A otra compañera En la falda Como accidentalmente Cuando están sentados comiendo Y ella ve como que él se ríe Como en la comisura En los labios Y dice Pareciera que lo hizo Así como A propósito Y Entonces de ahí Parte todo como ella Como diciendo Como por qué se siente Tan extraño con él Que él parece un poquito Un poquito sociópata Un poco Luego nos muestran Otra escena Donde a ella Se le caen un montón De papeles Oye Y esta escena Primera red flag Del drama O sea Que onda Entonces ella va como Caminando con un montón De papeles Y se le caen Y él pasa Por el lado de ella Una persona normal Que no te quiere ayudar Simplemente pasa Y te ignora Una persona Culebra Como Yu Jung Sanbe Pasa Te pisa el papel Te dice Anda con cuidado Y sigue caminando O sea En palabras simples Un conche es su madre La verdad Porque Weón ¿Quién hace eso? O sea Eso es raro Por último no ayudáis Por último ignora ¿Qué onda? Y le pisa el papel Y después No, espérate Y después ella se enamora de él O sea ¿Qué onda? ¿Ya? Entonces todo el primer capítulo Se trata de eso De hecho hay una parte Que es como Cuando la vi Fue como What the fuck? Porque ella está trabajando En una cafetería Entonces Bueno Yo era también Barista En mi época universitaria Entonces Me sentía identificado Con la planista En ese aspecto Entonces ella está trabajando Haciendo su café Y llega él El Yu Jung Sanbe Entra a la cafetería Y Y me da risa Porque el drama Trata como de romantizar Estos episodios Como de él Como extraños Entonces él dice Me das Un americano Y hace como Un No sé Será un granizado De frutilla Una cosa con crema Y ella lo hace Se los da Él los paga Y él toma Solo el americano Y le dice El otro es para ti Y ella se queda como ¿Eh? Y yo también Yo era como What the fuck O sea No tenía Cero relación Como de amistad Solamente compañeros Así como compañeros Que en realidad Decían Jolly chao Y él va Y él va Y ni siquiera Le pregunta a ella ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres que te invite a algo? Aparte ella trabaja en la cafetería Se puede chorear Todos los cafés Que ella quiera O sea ¿Qué onda? Y hace eso Lo encontré súper extraño Y ella también Era como ¿Qué onda? O sea No Es muy extraño Luego la muestran La muestran a ella Como tratando de aplicar Una clase Haciéndose el horario Del semestre Y luego lo muestran a él Como mirándole Los horarios a ella Como tratando de indicar Que él es Una persona Un poquito No sé Él es Entre introvertido Y entre un poquito raro Entonces Tratan de De decir eso Y Bueno Entonces todo el El capítulo uno Se trata de eso Y luego en el capítulo dos Empiezan como más personajes Y nos muestran A Pekino Que yo lo amo Porque Él es como Y yo creo que Él es como el alma Del drama La verdad Entonces Pekino Este personaje Tiene como Todo un cuento De infancia Con el protagonista Que sea Con el Yo Jong Sanbe Entonces Y él tiene una hermana Que se llama Pekina Entonces Siento que él Pekino Le trae realmente Como vida Al drama La verdad Todo lo que hace Él es como un flight Coreano Entonces me da Mucha risa Me daba mucha risa Toda su escena Porque él es como Tan flight Y está hablando Con garabato Así como Camionero Así como Yish Ay que se que Y todo eso Entonces me daba Mucha risa Cómo se expresaba Él Y además Nos muestran Como que Jun Sol Se empieza Como a acercar Un poco A Yo Jong Sanbe Pero ella Lo hace Como Un compañero Más Onda Está haciendo Buena onda No hay drama Pero él se empieza A pasar como Un rollo Así como Un rollo Extra Que Bueno ¿Por qué? ¿Qué onda? Entonces Ella tiene Una Tung Sen Tung Sen Que si no sabes Lo que es Tung Sen Es como Una hermana Una amiga Que quieres mucho Y que es menor que tú Entonces ella Tiene esta Tung Sen Y esta chica Le dice Ay es que yo siento Que Jun Jun Es como Muy guapo Y si me lo puedes Presentar Así como Formalmente Como una cita Y ella le dice Si dale Ya bueno Y cuando ella Lo hace Él se enoja Un montón O sea Un montón Y se queda callado Y no le habla Más a la chica A la Tung Sen De ella Y Solo le dice Como Dame la dirección De Jun Sol Entonces Ella lo hace Y después Cuando él va Sin avisarle A Jun Sol Y Está afuera De la casa De ella O sea Mega creepy O sea Segunda Red flag Del drama Estamos en el segundo Capítulo recién Y ella está Súper impresionada ¿Qué hace afuera De mi casa? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y él súper molesto Y la trata súper mal Le dice Eres como Todas las demás Y yo así como What the fuck? O sea Es que muy What the fuck De verdad Y ella así como Ay ¿Por qué se habrá molestado? Y va Y le pide perdón A Jujong Sanbe Una Dos Tres veces Uy De verdad Y estaba como ¿Qué onda? ¿Por qué le estoy pidiendo perdón? O sea Ella con una Oye Si te molestó la cita Sorry Y no lo haré más Y ya Chao ¿Por qué tanto? Ay Viene 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 Como diez veces Y luego nos muestra Una compañera De Hung Sol Que también Está como enamorada De Jujong Sanbe Y Y tiene como celo Entonces anda Un tipo Por dios cero Por la universidad Y Y le dice Que entre a un edificio De noche Que es como La universidad Ya está de noche Ya no hay casi nada Y entonces Esta compañera le dice A este por dios cero Que anda dando bolsas por ahí Que entre al edificio Donde está Hung Sol Le dice Si entra 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 Una chica te está esperando Y el viejito curado Entra Y ataca a Hung Sol Porque es un viejo curado Y Y Y Y Y Y Y Y Como que En vez de ir a rescatarla A Hung Sol Como que Le avisa A la A la A los guardias Pero mira como Desde afuera Lo cual lo encuentro Súper extraño Es como Muy extraño Una persona normal Que Que a ti te gusta Alguien Tú vas Y lo ayudas Entonces Ya hoy en el segundo capítulo Estoy todo el rato pensando Que onda Yuyong es muy extraño No Puedo entender Que sea una persona Como Introvertida Que no sé Que sea Socially awkward Como que le cueste Como Hacer amigo Y cosas así Pero otra cosa Ya es como Se le nota como Una maldad Al Tipo Onda Es como Weon Que onda Y Y Y de verdad Y bueno Y el drama Sigue avanzando Sigue avanzando Luego nos muestran Como Otros alumnos Se tratan de aprovechar De Hun Sol Porque ella como Que no dice mucho Las cosas Como bien tímida Y Luego hacen un trabajo En grupo Y la defraudan Y todo esto Como que Yuyong está mirando Como desde atrás Como tratando de Manipular la situación Como para Ayudar a Hun Sol Pero Es como una Manipulación extraña Así como Mala No es como Algo como Tratar de solucionar Ayudar las cosas Solucionar las cosas No Él es como Que hace Manipulaciones malas Para Que las otras personas Se sientan mal Para que las otras personas Sean dañadas Con tal de ayudar A la persona Que a él le importa Y Y entonces En estas En estas Situaciones Hun Sol Y Yuyong Sanbe Van a comer Kimpap Que lo encuentro Súper estúpido Aparte Porque él Supuestamente Es coreano Toda la vida Y aunque sea Muy millonario Porque después En el drama Nos revelan Que él es mega millonario Como que está Súper impresionado Y no sabe comer Kimpap Y yo así como What the fuck O sea Es imposible O sea Yo cuando vine a Corea La primera vez No sabía como comer Bien Kimpap Pero Porque era mi primera vez Pero él es coreano Toda la vida Y me está diciendo Que no sabe comerse Un Kimpap O sea Eso era muy 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 ridículo Y entre todo esto Imagínense Todo lo que les he contado Que no sé cuántos minutos van Cero química Entre los protagonistas Cero química Cero Posibilidad de nada Puro awkwardness Todo súper raro Él le dice Si quiere ser su novia Y ella Que jamás En su vida Había pensado En él Con otros ojos Le dice Si Seamos novios Y yo me quedé como I mean What the fuck O sea No podía creerlo Yo dije Pero si no hay What? Esto se supone Que es un momento romántico O sea Cuando Después de todo este momento Sin química Sin nada Yo le dije Seamos novios Y me sentí como Loco no No fue Yo quería el momento Pausar ese sonido De romance Loco no O sea Yo estaba como Que onda Nada me cuadra Así como que No nada me cuadra En el drama Todo se siente súper raro Y bueno Y acá empezamos Con todos los líos De ellos siendo novios Entonces ella Después de decir Oye ya Seamos novios Ella se siente rara Ella se siente como Lo que yo les digo Nunca hubo química Nunca hubo indicios De que a él Ella le gustara Entonces Ella se preguntaba Todo el tiempo Que no entendía Por qué Le había pedido salir Onda Por qué Nunca me dijo Que yo le gustara Me dio indicios Siempre ha sido raro Y entre tanto Muestran que El chico que yo digo Que es como el protagonista Tec y no La trata súper bien Es súper tierno Pero es como Un tierno como Un amigo tierno No con otros ojos Nunca como que A ella le gusta No Él es simplemente Súper buena onda Tierno por cómo la trata Porque le dice Que es tal Que es como Pelo de perro Porque ella tiene el pelo Así como lleno de rulo Entonces Le dice Que es tal Que lo encuentro súper tierno Y él es como Súper buena onda con ella Pero simpático No Nada romántico Pero ellos tienen Más química Que los protagonistas Entonces yo todo el rato Decía como What the fuck O sea Y después tienen una cita Que es la cita más freaky Bueno Yo he tenido Primera cita freaky En las cuales Me siento como Un poco rara Así como Ay no Pucha me quiero ir Y esta fue peor Esta fue como Eh What Es que no Es que era todo súper raro Porque como que ellos No encajan en nada No tenían tema para hablar Cero tema para hablar Ni la misma película Que querían ver Pudieron ver Ni pudieron compartir No sé Las cabritas Después fueron a un restaurante Un restaurante Súper caro Que ella se sentía Súper incómoda Porque ella es de clase media Pero él tiene mucho dinero Entonces Ella se sentía muy incómoda Onda No pertenezco aquí Que oye Yo he sentido eso Y me carga Una sensación súper guagala Entonces Todas las citas Fue como De nuevo me están diciendo Que esta cita Esta cita rara Esta cita sin química Tiene que ser Un momento romántico Eh No Loco Qué onda Cero Química Entonces Todo el rato Me estoy sintiendo Ya vamos como casi Cuanto un cuarto de drama Y de verdad que Me sentí súper fome No No siento la conexión Con la relación Que debería ser como Oh my god Es lo más espectacular Que ha pasado en la vida Porque uno de esos Debería sentir Con los dramas coreanos Porque de eso se tratan Así como que uno se enamore De la relación Y que la ame Entonces acá Llega otro personaje Importante Que es su stalker Stalko Como dice acá Stalkende Su como Acosador Su acosador Que Está como obsesionado Con ella Entonces empiezan Muestran como unos flashbacks Entre Como el primer año De ella Y que él la perseguía Luego él se tomó Como un año Y luego él volvió Al semestre Es que este tipo La perseguía Súper raro Y no me acuerdo El nombre Así que lo vamos a decir Solo El acosador Y entonces Pequino La defiende Del acosador Onda llega La defiende Y le saca la cresta Al tipo Al que la está acosando Y le dice No te quiero Venir más por acá Bla 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 Y lo despiden De su trabajo Por culpa de Pegarle a este acosador Y Junso obviamente Se siente como Súper culpable Pero ya Bueno No importa O sea Como lo deja pasar Y Bueno Entre tantas Como otras tramas Como de otro Pervertido Que la ataca Ella El personaje Siempre está Es como la damisela En desgracia Así como que Todo le pasa a ella A ella la roban A ella la imitan A ella la atacan Y lo cual me da un poco de risa Porque al principio del drama La intentan presentar Como una típica estudiante Promedio No sobresale No sobresale más allá Tiene una beca Tiene buenas notas Pero Por personalidad No sobresale tanto Por belleza No sobresale tanto No es tan popular Pero luego el drama Comienza Y Pareciera que toda la clase Gira en torno a ella Onde a ella Todos los compañeros O le tienen mala O la aman O la admiran O la odian Entonces Eso me da un poco de risa Y Y Pasa como un rollo Con el tipo Y con el acosador Que ella tiene Porque el acosador Que ella tiene Él tenía la impresión De que Yoo Jung Le había dicho Que Fuera A conquistar A Hung Sol Y En realidad Yoo Jung no lo hizo Pero tampoco hizo nada Para evitarlo Porque él sabía Lo que había salido De su celular Porque aquí entra En juego La hermana de Pekin Ho Que se llama Pek In Na Si no cachan Los nombres coreanos Los hermanos en Corea Siempre tienen Nombres similares Parecidos O tienen una sílaba Parecida Por ejemplo Jung Y su hermana Tienen la sílaba Jung La misma sílaba En los nombres Luego tengo alumnos Que por ejemplo La hermana se llama Kyo Jung Y él se llama Kyung Dong Entonces tienen La sílaba Kyo Igual Entonces Eso siempre hacen Los hermanos Acá en Corea Los papás Para los hermanos Y entonces Pek In No Y Pek In Na Entonces ella Claro Como ellos tenían Como esta onda Detrás De la infancia Que crecieron juntos Entonces como que Ellos dos Eran Huérfanos Entonces la familia De Jung Que solo el papá De él Él es hijo único Y el papá Los adoptó Y Pero cuando ya estaban Como grandecitos Ya Así como Niños de 10 años Los adoptó Y ellos eran muy amigos Pero después como que Tuvieron como un alejamiento Y después Todos se tenían mal Onda Hubo como un Malos entendidos Y luego como que A Pek In No Lo atacaron Y bueno Yuyung siendo detestable Como el weón detestable Que si hubieran Mis notas Dicen Yuyung Es detestable Por todo el lado Y después tengo acá El weón es psicópata Entonces Entonces Él está con ella Como en el primer año De la universidad Todavía Él no estaba Con Jung Sol Ni nada Y Estaba este tipo El acosador Molestándolo Diciendo que le gustaba A Jung Sol Le gustaba Le gustaba Entonces viene Y él está como Ay que no le quiere contestar Desde su celo Porque Le da lata Porque a él Todo el mundo le da lata O sea como que Todo el mundo lo aburre Entonces Pek In No Le dice ¿Quieres que conteste yo Por ti? Y le contesta Y le empieza a decir Que ay persiguela Ay cómprale muchas cosas No sé Aunque te diga que no Ella en realidad Eso quiere Y Yuyung Sabe que ella está haciendo eso Pero no hace nada Para evitarlo Así como Porque en ese momento Porque en ese momento Jung Sol Para él no era nadie Entonces Que se muera Una cosa así No me importa Y luego Cuando el chico vuelve A recuperar clases El acosador Vuelve a la U Le empieza a decir a Jung Sol Que Oye tu novio Ahora él es tu novio Pero tu novio es el que me dijo Que yo tendría que ir por ti A buscarte Que yo tenía que comprarte cosas Que yo tenía que conquistarte Y al principio Como que no cree Pero al final El loco Como que logra probar Que los mensajes Que él tenía Habían salido Del celular de Jung Y ella se queda como ¿Qué? No puedo creerlo O sea Su amado Jung Sanbe O sea El momento depresivo Del drama Cuando ella se da cuenta Como que Como que Los sentimientos Que ella sentía Desde el primer episodio Donde él era como extraño Todavía estaban ahí Que aunque ya estuvieran pololeando Ella todavía Descubría cosas de Jung Sanbe Que eran extrañas Que eran como No se sienten bien Se sienten como que Él es extraño Como que él tiene Esta faceta de Voldemort Por detrás Que es como Bueno Es súper raro Entonces ellos terminan Y bueno Mientras pasa esto Hay otras temáticas Que son como De relleno Como que Una compañera Le empieza a imitar Le imita el pelo Le imita la ropa Pero es como súper Nada que ver Pero sigue siendo El Yujong Sanbe Siempre está detrás De las cosas Como que él siempre Manipula a la gente Para que haga cosas Entonces ella Siempre está mirando Pero ella lo acepta Dice como Es que muy estupeo Ella es como Cree Yujong Sanbe Al principio estaba enojada Pero ahora te entiendo No te preguntaré nada más Y yo es como Loco Que onda amiga Date cuenta Que chucha Está ahí haciendo Bueno Tenéis como 40.000 red flags O sea Esta es la tercera Red flag Que el loco Es sociópata Una hueá rara Y ella como Que lo perdona Lo perdona Lo perdona Y bueno Acá Pekinoz Empieza a sentir Como que Tiene sentimientos Por ella Pero él es súper cool Eso me gustó Me gustó eso Que él es súper cool O sea Ya tú me gustás Pero no voy a hacer nada Yo sé que estáis Pololeando con una persona No voy a hacer nada O sea Son mis sentimientos Y yo soy igual Yo en ese aspecto Soy igual O sea Me siento identificada Porque a mí me ha pasado Que yo le he dicho a alguien Oye me gustás Pero si no te gusta No hay drama Podemos seguir hablando normal Y a mí se me va a pasar Entonces me sentí ahí Como que yo también soy así Mi personalidad es así Trato de ser cool En todo momento Aunque a veces no me resulta tanto Pero bueno Y bueno Entonces acá Viene la reconciliación De ellos dos De Hung Sol Y Yoo Jung Sanbe Cuando el papá de ella Que es un asco Machista Water total Es como súper machista Le da todo al hermano Todo a los hombres Y siempre le está diciendo A ella que Ay Que para qué estudia tanto Si lo único que tienes que hacer Es casarse Es una hueá muy Siglo 14 Y Entonces ella se siente Como súper agobiada Y se arranca de la casa Así como por un rato Y el hermano de ella Le dice al Ino Al Pec Ino Le dice Ay mi nuna se escapó De la casa Por favor ayúdame a encontrarla Y ella empieza a correr Como por todas las calles Para encontrarla Súper preocupado Ay Y yo como Ay lindo Pichucho Pichito Y así está Llego todo el rato Cuando él la corría Estoy como Porque tiene como cara El perrito No sé si De perro o de gato No creo que de gatito Él tiene como cara De gatito Sí Entonces Y cuando la encuentra Ella está llorando En los brazos Y yo así como O sea No puede ser una hueá Más Decepcionante Hueón No puede Yo está No lo voy a creer Yo así como Puta la hueá Volvió con el hueón Y ahí como lloraba Y después como Que se van a dormir juntos Se dan un beso Y yo como Todo el rato así como Eh no Eh no O sea Es Pekino O nada Entonces Eh Luego El drama muestra Así como Hueón Se arreglan Y al rato Están peleando de nuevo Por hueás muy brígidas Porque el hueón Es mega celoso manipulador El Jujong Entonces Pekino Trabaja con la familia De Jungsol Porque él tiene Una vida Muy dura Eh Él era Tocaba piano Cuando estaba más chico En el colegio Cuando él era amigo De Jujong Los vivían juntos Crecían como hermanos Entonces Eh Jujong Escuchó como que Él decía cosas de él Eh Que no le gustaron Pero tampoco eran cosas Tan malas Porque nos muestra El drama Que Pekino Es como Un hueón sin filtro Que dice la hueá Y no la piensa Entonces Él estaba diciéndose Como hueás Como sin pensar Pero decía como Ah Yo soy el único Que puede entender A Jujong Yo soy el único Que puede ser su amigo Y el Jujong Se picó así Pero terrible Cuático Y empezó a enmarañar Esta telaraña de hueá A los Voldemort Así como Entre Crucio Y entre No sé Una hueá así Como que Enmarañó Un montón de hueá Para que Le terminara sacando La cresta En el colegio Y no Y le quebraron Su mano Y como él era pianista Quedó como con un trauma De que pucha Que le habían arruinado La vida Porque él era pianista Y quebrarse la mano Obviamente Algo muy grave Para cualquier persona Pero más por una persona Que trabaja con las manos Que las manos Tienen que ser delicadas Que tienen que fluir Entonces Después de eso Se fue de la casa De Jujong Y ya no se vieron No se volvieron a ver Hasta estos momentos Del drama Que es año 2016 Entonces Ya cuando ella está En la universidad No sé Tendrá unos 24 25 años Entonces Tenía como un resentimiento Entre ellos Y él Justo el pequeño Llega a la vida De Jujong Sol Y empieza a trabajar Después con los papás De ella Y entonces Él se hizo muy cercano A la familia de ella Como que lo querían Porque él es como bien Apapachable Y lo querían mucho Le daban comida Entonces se hicieron Como ellos Se hicieron muy cercanos Amigos Y el Jujong Por dentro Pero weón Que le hervía Pero hasta el Horto Por decirlo No decirlo de otra manera Y ella le decía Ay Y ella todo el rato Culpándose a ella misma Y yo como Weona Que onda Yo de verdad No entendía Como la amiga No le decía La amiga de ella Todo el rato culpándose Ay es que se va a enojar Si le digo que ayudé a Ino Ay es que se va a enojar Si le digo que me fui con Ino A la casa Ay es que se va a enojar Si hoy día Eh Miro a Ino en la calle Y yo como Weona Que onda Tu vino O sea Lo manipulador Y todo el rato Diciéndole No quiero que veas más a Ino No quiero que lo toques No quiero que lo mires Y yo como Este conche Es su madre Weona Que chute Yo como weona O sea Yo todo el rato Le decía A Gonzalo Weona Lárgate El hueón es muy psicópata No O sea Muy raro Y esa de ella Es la cuarta red flag Del tramo O sea El hueón Con sus escenas de celo Brígida Y ella todo el rato Culpándose Autoculpándose Es mi culpa Es mi culpa Te perdono Te entiendo Y bueno Vuelven a reconciliarse Después de esta tremenda pelea Ella después Se entera de que Ino Anda detrás de ella O sea Se entera de que ella Le gusta a Ino Y como que lo te va a evitar Y él le dice Como que Pa' qué No pa' qué Como que no seas cuática Ya así No te voy a hacer nada No te voy a decir nada Y el loco Tiene todo este drama Que bebe plata Entonces él Como que en su otra ola Como que ya Tú me gustai Pero Ya no voy a hacer nada O sea Tiene sus propios dramas Loco Y ella como que se arma Al medio cuento En su cabeza Y En esto muestran Que su hermana Ino La hermana de Pekino Ella como que Es súper Spoiled Como que ella es súper Malcriada O sea La típica mina Se nota que está Desequilibrada Por su infancia Estuvo huérfana La maltrataron Entonces Ella está desequilibrada Un poco Tiene como problemas Psicológicos Entonces ella Tiene una Una dependencia Muy grande De la familia De Yujong Del dinero De ellos Entonces ella Siempre está tratando De De hacer cosas Para ganar dinero De parte de esa familia O sea Que le paguen Por decir Cosa O Por Ay Acusar a Yujong Con el papá Weas muy pendejas Y Ella no trabaja No estudió Entonces como la mina Muy Mmm Desequilibrada En la vida Entonces Ella Le tiene mucho celos A Hun Sol Porque ella siempre Desde que era chica Ella siempre pensó Pucha Me voy a casar Con Yujong Y voy a ser Como la heredera De toda esta Tremenda compañía Millonaria Que ellos tienen Pero no Obviamente Yujong no está ni ahí Con ellos Pues si no está ni ahí Con nadie Entonces Ella le tiene Muchos celos A A Hun Sol Y Y un día Cuando se da cuenta Como que la familia De Yujong Onda Ya no le No les va A dar plata Ni a ella Ni al hermano Que a ella no le importa Mucho el hermano Pero ya como que Les dijeron Anda No estoy ni ahí contigo Ándate Nunca me estoy A dar plata Ella se desespera Y entra como en un Mental breakdown Así como un Britney Y Hace el nuevo escándalo Va a la casa de Yujong Al departamento Y le rompe todo Y luego Ella se topa con Hun Sol En la calle Porque ella justo Y va yendo Camino al departamento De Yujong Y se ponen a pelear En la esquina Y ella la empuja Y la atropellan Pero yo no creo Que ella la haya empujado Para que la atropellaran Yo creo que la empujó Sin pensar Y justo la atropellaron Onda Fue Un Una casualidad Eh Pero no creo que ella la haya empujado Así como para que te maten Una cosa así Entonces a ella la meten Como en un psiquiátrico Momentáneamente Y Pequi no Como que ya está agotado Onda Ya está agotado De todo El rollo Entonces él va Y se disculpa Con las familias De Hun Sol Y hasta le dice Perdón A Yujong Onda Ya perdón Y perdón Por si alguna vez Te hice daño Cuando éramos chicos Perdón por todo Y Y gracias por No sé Por Por hacer que Mi hermana Salga del hospital Psiquiátrico Y Una cuestión así Y Él como que ya Se despide Del drama De esa manera Pequi no Luego obviamente Hun Sol está en el hospital Y Y Yujong Muy concha de su madre O sea No va mal al hospital Onda Porque él se siente como Súper culpable Porque Porque él es raro Porque él es extraño Le pasó esto a Hun Sol Porque él hace cosas Que Que provoca que la gente Alrededor suyo Sea mala Porque él es muy Manipulador Entonces Tanto que manipulan Las personas Que la gente Después termina Dándole la espalda A él Eso es Es que yo digo Si tú no eres frontal Y no eres una persona Honesta La vida te va a tratar De la misma manera Que tú tratas a la vida Onda Si tú tratas a la gente Manipulándola Ellos Siempre te van a pasar Cosas De ese mismo estilo Entonces Él se siente muy culpable Y No va a ver más A Hun Sol Los papás La agarran Mucha mala onda El hueón Es horrible El peor polo de la vida Y yo Estoy de acuerdo Entonces Hun Sol Después va Cuando se mejora La dan de alta Se va a su casa Y Yujong La va a ver Para hablar con ella Y ella va A la cafetería Que está cerca De su casa Para que tomen un café Y hablen Y ella Es que Miren Ella le dice Yo me enteré De todo Sanbe No te quiero Preguntar más Te entiendo Te perdono Sigamos siendo novios Y yo como Weón Aquí Onda Weón O sea Es que no Es que fue Yo de nuevo Me están diciendo Que este momento Un momento romántico Este es un momento Que yo debería decir Ay Se ama Fue muy decepcionante De verdad Y Él le dice Como que No Es que Cuanto más Me vas a aceptar Con estas Como Momentos O lapsos De personalidad Mala que tengo Y terminemos Y la termina Y se va a la chucha El weón Se va a la chucha Y ella se queda Como súper depresiva Y la familia Como que le trata De decir Onda El hermano Se lo dice Pero como que La familia Yo también siento Que también Se lo tratan De decir Que onda Weón Pequi No es mucho mejor Es mejor persona Aunque a lo mejor No es millonario No tenga una carrera Universitaria Pero el weón Es mucho mejor persona Está ahí para ti Para todo Weón Pero nunca te falló Nunca te Nada Nada El weón Estuvo para ti Y ella Y yo Y yo Me dan ganas Y yo Me dan ganas de decirle Weón ¿Qué hizo Y yo Yo examio Por ti? Darte unos apuntes Weones Para una prueba Que podías Ya haber hecho tú ¿Qué más hizo por ti? Manipular a la gente Para que a ti Te salgan bien las cosas Un weón así Que eres para tu vida No un weón Que está ahí Para ti Cuando estás enferma Weón Que te va a buscar Que se preocupa Entonces me sentía Súper frustrada Súper frustrada Con el drama O sea Un punto de yo Weón Weón What the fuck O sea No Ya pero Antes de Llegar al último capítulo Voy a leer Lo que ustedes me dijeron En Instagram Así que Esta es mi sección De Instagram Opina Oye Yo amo Mario Bros Así que elegí Toda esta música De Mario Bros Así que tengo Todos sus pantallazos Preciosos Hermosos aquí Entonces yo les pregunté Mi Instagram Que si no me siguen En Instagram Deberían ir a seguirme A Instagram Porque ahí Yo les voy a estar Preguntando Todos los dramas Que voy a estar Viendo Sus opiniones En un sticker De pregunta En Minster Stories Entonces les pregunté Que opinaron De Cheese and the Trap Y aquí me dice Flor 250995 Amo el drama Y sus actores Pero di el final Necesito ver Que pasó Entre ellos Esa es su opinión Luego Connie M01 Dice Si lo vi Me gustó Aunque el final No me gustó Vi la película También Porque también Hay una película De Cheese and the Trap Por si no saben Y la quieren ver Porque el drama Era así de popular Que hicieron una película De la misma historia Onda Así mega popular Y es lo mismo Es lo mismo Que el drama Luego A ver Veamos otra persona Dice Claudia F. Santis Dice Me gustó el drama Pero no tanto Como otros Luego A ver Veamos Que Ah Dice Peach Peach By O Peach B Dice Me encanta El drama Hay gente A la que le gusta La verdad Pero son como Que los menos Así como La mayoría Piensa como Que el drama Es muy WTF Alguien me dice Miss Scarlett Lo vi apenas salió Lo único que me acuerdo Es de pelo de perro Porque claro Le dice siempre El Pequino Le dice Que tal Así como Pelo de perro Luego Kazumi Guión bajo Guión bajo Dice Confuso Nunca supe Si los sentimientos Del chico Eran reales O solo estaba Jodiendo con ella O sea Lo mismo Amiga Todos pensamos El que WTF Es loco O sea Es muy raro Muy raro Luego Marta A ver Es que M.A.R.T.A. A.H.R Marta Dice Pensé que Él era Un asesino O algo así Ja 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 Que pendeja Yo Yo pienso lo mismo O sea Que él De sociópata No baja Porque tiene Como algo raro Luego Izamar Guión bajo E Guión bajo Punto C Dice Me estresa demasiado El drama Y alguien dice Yanis Moira Dice A mí me encanta El protagonista De la trama Guau O sea Hay una persona A la que le gusta El protagonista Guau Guau Estoy sorprendida Porque yo pensé Que a nadie Nadie le iba a gustar Después dice Olis Micaela Dice Amo a la pareja Y como se da todo Los dos son hermosos Me encantaría Ver una segunda parte Guau 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 Estoy muy impresionada No pensé Que iba a ver gente Que realmente le gustara A la pareja Bueno Hay de todo En la viña del señor Yes Para gustos Los colores Luego dice Vian Punto Escolo O escollo Dice No me terminó De gustar La vibra Que ella transmite Si puede ser O sea Yo con ella No tenía drama Con él Todo Luego dice Roxas Flo No me gustó La pareja Ni el final Y bueno La mayoría Oye Yo estaba súper choqueada Se nota que el drama Fue muy famoso Porque yo Posteé la pregunta Por ejemplo A las 10 A las 10 con un minuto Tenía Más de 100 respuestas O sea Estaba muy O sea Todo el mundo se lo vio Todo el mundo Cacha El drama Fue así Así de famoso Así que Estaba súper choqueada De verdad Me llegaron Demasiadas Demasiadas Respuestas Así que Bueno Ahí está Nuestros Instagram Opina Que espero que Para el próximo capítulo Del podcast También me vayan a opinar Así que Espero que les Hayan gustado Las opiniones Que me dejaron Y así Llegamos Al capítulo Final Ha sido Dos largos días La verdad De mucha frustración Y decepción Todos los capítulos Me decepcionaba más Y en mi cabeza Yo decía Hung Sol No espero nada de ti Y aún así Logras decepcionarme Con tus Decisiones El último capítulo Es Un Asco De último capítulo O sea Tiene cosas buenas Una cosa buena Es que Pekino Se recuperó Y pudo volver A tocar el piano Bien Y que tenía Planes como Entrar a estudiar A la universidad Bien Pekina En realidad No era un Personaje muy importante Pero bueno Se ve como que Está un poquito Más estable Un poquito Entre comillas Hung Sol Igual Cero crecimiento Porque pasa el tiempo Se me olvidó decir eso Pasa el tiempo Nos dan a entender Que ya Como que Pasaron un par de meses Y entró A trabajar Salido de la universidad No sé si un año O meses Que han pasado Yujong Se fue del país Se fue de Corea Y Hung Sol Cero crecimiento Pero igual Misma actitud Nada O sea Dice como que La gente que se aprovecha De ella Se aprovecha de ella En la universidad En el trabajo Conoció gente Que también se aprovecha De ella Y se intenta aprovechar De ella Pero como que Ya le da lo mismo No le importa Sigue con los mismos Amigos Y todo el rato Como que habla En su cabeza Como a Yujong Onda Como que Le habla a él Y luego Ella ve que Hay emails De Yujong No entendí Si eran emails Que ella No había enviado O que él Le había enviado Y ella No había leído Así como decía Estás bien Eran emails Así Nunca entendí Si eran Borradores De email De ella O emails Que él Le había enviado A ella Entonces Eso no entendí Como que Dan a entender Que ella Lo extraña Todavía Después de terminar No volvieron No volvieron Oficialmente Y obviamente Peky no se fue De ahí Ya no tuvo Más contacto Con ella Y Y ella Como que Hasta el final Extrañando Yujong Y luego Al final Como que Muestran Como que Le llega a ella Como un email No sé si Le llega a ella Como una respuesta De Yujong Como que dice Sol Hola Y eso es el drama Ahí se acaba Eso es El final Asqueroso Del drama Y yo estaba Como Me están diciendo Que vi 16 capítulos Para esta mierda De final O sea Es que De verdad El drama Podría haberse Llamado Oda A una mina Que no sabe Elegir Que no sabe Ver Que no sabe Lo sé O Mira Si le daban Muchísimo protagonismo A Peky no Es porque Él Era como El alma Del drama Él era como El que te hacía Reír El que te hacía Como Ay que lindo Petoto Monito Mi amor Así como Esa onda Y Yuyong Todo el rato Como Este weón Que chucha Le pasa Que cuál es Su problema Mental No entiendo De verdad Y estaba Todo el rato Así como Y que ella No haya sabido Ver No haya sabido Elegir Pero me dan ganas De preguntarle Es un sol ¿Por qué Te gustaba Yuyong ¿Qué era lo que Él hacía Que te gustaba? ¿Qué? ¿Él era bueno Contigo? Era Pero malo ¿Qué Hacía? ¿Te ayudó Cuando el acosador Te fue a buscar? No Fue Peky no ¿Te ayudó A reportarlo A la policía? No Lo hiciste sola Y luego Él manipuló Las cosas Y como que También lo trató De hacer Pero en realidad Lo estaba haciendo Ella Y luego Cuando se enfermó Peky no Como tratando De cuidarla Entonces Yo digo ¿Cuál era la razón Por la que Hung Sol Estaba realmente Enamorada? Ni siquiera sé Si estaba enamorada La verdad Como ¿Por qué estaba Con Yuyong? O sea No veo razón Alguna Pero es que Cero Así que Mi Opinión De este drama Es que Aparte de ser Un water De que ella No haya elegido A Peky no Peky no Se lleva Todas las estrellas Pero la relación En sí De Sol Y Yuyong Es un Cero Coma cero De verdad Y me acordé De por qué La primera vez Que lo vi Odiaba tanto El drama Porque ella Me desesperaba Que siempre cometía Como lo que No hay que hacer Así como Es como Ve este drama Recomiéndale este drama A tu amiga Y dile Mira amiga Te recomiendo este drama Para que tú No hagas las cosas Que hace la protagonista No hagas nada De lo que ella hace Porque ella Nunca elige bien Siempre está confundida Siempre se culpa A ella misma Y el loco Nunca fue como Violento con ella En Yuyong Onda como que uno Diga como Ya la mina Está en una relación Violenta De la que no puede salir Porque el loco La manipula No El loco era malo Era pesado Le mostraba Lo celoso que era Y ella ahí estaba Como Es mi culpa Te entiendo No te quiero preguntar Por qué lo hiciste Solo lo voy a entender Y es como Pero ella todo el rato En su cabeza decía Por qué me siento Tan incómoda Por qué esta situación Me parece tan rara Y yo era como Weón Porque tu cabeza Te está diciendo Estás loca Weón Despierta Que onda Así que El drama Me dejó Con mucha rabia La verdad De verdad Me dejó Como con un mal Sabor de boca Pero En sí Los capítulos Cuando salía Pequino Y Pequina Me ataba la risa Entre ellos La relación Que tenían Como tan De amor Ni siquiera De amor Odio No sé Como que se odian Ni siquiera De matar Todo el tiempo Y me daba Demasiada risa Como ellos Actuaban así Como pegándose Para atar Molestándose Porque es muy parecido No tan violento Pero yo también Con mi hermana Soy como bien bulliciosa Siempre nos gritamos Así que Eso me daba Mucha risa No sé Qué nota le pondría Al drama Qué nota le pondrían A ustedes Si ven Si escuchan esto Que no sé Si está tan largo Pero si escuchan Todo este podcast Intento de podcast Díganme Qué nota le pondrían Del 1 al 10 Yo le pondría A este drama Un Un 4 Un 4 Le pondría Ni siquiera Un 3,5 Un 3,5 Y ahí la dejo Pero bueno Ahora vamos a pasar A los saluditos De Instagram Wuhuuu Que ustedes me dejaron Porque cuando yo les dije Y si chiquillo Y si hago Un podcast Y un montón Me dijeron Sí Hazlo Hazlo Entonces voy a saludar A algunos de esos chiquillos Entonces tengo Eli.b Y un bajo Na Me dijo Sería genial Si haces un podcast Y me mandó Como uno de emojis De deditos para arriba Así que muchas gracias Besitos para ti Yosele Encantante Me dijo Sería Entrete Hágalo nomás Nombre Shashu Dramas Ahí ella sugería Que el nombre del drama Fuera de Shashu Pero no quería darle Tanto protagonismo A Shashu aquí Porque él tiene Protagonismo en mi canal Entonces dije No Shashu El canal es perdido Luego Dani.guionbajo.bear Dice Sería ultra genial Muchos Signos de exclamación Lo escucharía siempre Así que Dani Este podcast está dedicado a ti Muchas gracias Luego mi mamá dice que sí Luego Genesis Rivas Dice Que el nombre podría ser Scarcast Que Lo pensé Pero dije No quiero algo que esté relacionado Con mi nombre La verdad Esa era la onda Que yo no quería como algo Con mi nombre Luego Mitzi Guiónbajota21 Dice Que le ponga Al podcast Mi pedo con los dramas Me gustó Me gustó el nombre Pero Yo nunca diría Mi pedo con los dramas Porque me suena como De otro país Entonces Yo quería algo Como que fuera Como más yo Aunque yo tampoco Digo drama queen Pero lo soy Soy sagitario Entonces lo drama queen Me sale como por naturaleza Así que Por eso me puse Mi pedo con los dramas Pero estaba bueno el nombre Luego Itz Tama Me puso Que le pusiera Moonlovers Pero era como Muy de un solo drama Y que también Quiero hacer podcast Sobre ese drama Así que Preparémonos Los pañuelos Para llorar Porque seguramente Vamos a llorar Así que Saluditos para ti Itz Tama Luego Ojita Dice que Le ponga Drama queen Y wow Ganaste Wow Sí Me encanta Ojita Por si no lo siguen Él también es youtuber Así que Le mando un saludo Porque bueno Después de él Y varias me pusieron Scar drama Pero bueno Él fue el primero Entonces lo destaque Ahí bien destacado Que él fue el primero El que lo puso Drama queen Ay Scar drama Drama queen Que había puesto Dos Él mandó dos nombres Scar drama Y drama queen Luego La primera Que me dijo que sí Fue La cata Me gustan las frutillas Me puso Qué buena idea No se me ocurre nada Pero apruebo El podcast Así que Chiquillos Muchas gracias Por haberme apoyado Con la idea La verdad Miran a escuchar personas I don't know Se escuchará esto Muy terrible No sé La calidad será muy asquerosa Probablemente Vamos a ir tratando De Si bueno Si me gusta la idea De todo Voy a ir tratando De a poco De mejorar la calidad No Ya a lo mejor Comprarme un micrófono No sé No sé Lo vamos a besar Lo vamos a besar Porque ahora estoy con el celo Entonces es bien jipiento Mi podcast En mi mesa Bien jipiento Fue súper entretenido La verdad Oye Cansa Cansa hablar tanto Tengo mi vaso con agua Así pero Ya no me queda Me queda un dedo de agua Pero estoy muy feliz No sé Me gusta mucho esta idea Me surgió así Muy De la nada Entonces dije Bueno Por qué no Así que Espero que les haya gustado mucho De verdad Coméntenme Sus opiniones Voy a tratar de postear esto En todas mis redes sociales O sea Instagram IGTV En YouTube Y en Facebook Ahora Si se puede subir o no A otras plataformas No sé No tengo idea Cómo las cosas funcionan Como dije Esto es todo muy artesanal De persa Y Pucha Espero que Se cuiden Que estén súper bien Y que Me vean Me escuchen Por todo el lado Me opinen Los voy a estar esperando En mi Instagram Arroba Scar XX21 Así que Nos vemos con el próximo drama Besitos Chau 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 No